Hola amigos fotógrafos, soy Santi BF, maestro y fotógrafo. En este vídeo os traemos el making of de una sesión que hicimos en nuestro estudio casero. Este es el primero de los vídeos que veis aquí en nuestro estudio, pero de ahora en adelante será un escenario que podréis ver bastante a menudo. La idea de la sesión era hacer fotografías en estudio con el tema de la sirenita. Para ello contamos con el maquillaje, la peluca y el vestuario adecuados. Os explicaré ahora el material fotográfico que empleamos para la sesión. La cámara que utilizamos fue una Nikon D90. Es una cámara antigua pero que sigue dando bastante buena calidad de imagen. El objetivo que usamos es el Nikon 50mm AF 2.8D. Se trata de un objetivo no estabilizado, pero como en estudio usamos velocidades suficientemente rápidas y la velocidad de la luz del flash se encarga de congelar el momento, no hay problema con este tema. Para la iluminación usamos dos flashes de estudio marca Fotima. Son unos flashes sencillos y con una potencia de 160W cada uno. Podría parecer una potencia escasa, pero para estudios caseros es más que suficiente. En el caso de que en alguna ocasión necesitemos más potencia, siempre podemos subir un poco el valor ISO. Además de los flashes de estudio, empleamos un flash Jungno 563, que tiene un receptor integrado. Uno de los flashes de estudio se usó con una softbox de 50x70cm, y el otro sin ningún modificador para iluminar el fondo. Por otra parte, el flash Jungno se utilizó con un paraguas traslúcido blanco como luz de relleno para la luz principal. Para disparar el flash de forma inalámbrica usamos un disparador RF603, también de la marca Jungno. Los flashes de estudio se disparan automáticamente cuando salta el otro flash, ya que tiene una célula receptora integrada. Por otro lado, utilizamos un fondo de estudio, que consiste en dos trípodes de estudio con una barra horizontal que se puede extender para adaptarse a distintas medidas de fondos. En este caso, pusimos una tela blanca sujeta con unas pinzas fuertes para conseguir el fondo deseado. Como podéis ver en el vídeo, las imágenes que conseguimos tienen el fondo blanco perfectamente iluminado, gracias a la luz del fondo. Finalmente, tratamos de lograr un fondo de color, quitando el fondo de estudio que habíamos colocado previamente, e iluminando la pared gris que tenemos en nuestro estudio casero con el mismo flash que estábamos usando, pero añadiendole un gel de color azul, que iba bien con el tema. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y recordad, si hay algún tema de fotografía que queréis que tratemos, dejad vuestros comentarios.